El Diplomado de Técnicas de Gastronomía es uno de los cuatro diplomados que ofrecemos en la Escuela de Oficios Hoteleros y Turísticos. Esta alianza que tenemos entre la Fundación Santo Domingo y Corfenalco, donde buscamos la inserción de personas al mercado laboral a través de una formación especializada y de alto nivel. Para el Diplomado de Técnicas en Gastronomía les enseñamos a nuestros estudiantes las técnicas básicas en la cocina, donde podemos aprender a manejar métodos de cocción, técnicas de cocción, la utilización de los equipos en la cocina y el desarrollo de la gastronomía que se está viendo hoy en día y tendencia en los nuevos restaurantes y hoteles. Estoy aprendiendo nuevas técnicas que puedo emplear en mi trabajo porque a esto me dedico, entonces puedo optimizar mi trabajo gracias a los conocimientos que estoy adquiriendo acá. Me he enriquecido mucho en los conocimientos que ya sabía, los que no sé, pues los estoy aprendiendo. Todo esto gracias a este Diplomado. Estoy muy agradecida con Confenalco, Fundación Santo Domingo, Universidad del Sino, porque me han brindado una rica experiencia en todos los aspectos en cuanto a la gastronomía. De verdad que estoy súper agradecida y muchas gracias. 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 Gracias.